Bienvenidos al cuarto módulo. En este módulo vamos a desarrollar dos temas específicos. El primero de ellos, el esquema. ¿Sabían ustedes que el esquema es una de las técnicas más eficaces de estudio? Pues como dice la frase, una imagen vale más que mil palabras. Por ejemplo, uno de los esquemas más difundidos y practicados por un estudiante son los mapas conceptuales o mapas mentales. Aquí el esquema, por ejemplo, de flechas, los cuadros sinópticos que nos van a permitir comprender mejor los conocimientos impartidos. Y tenemos como el segundo tema, textos formales. Aquellos documentos, aquellos trabajos monográficos característicos en nivel superior. Las monografías, los ensayos, las tesis. Ustedes van a tener a bien informarse paso a paso cada una de las técnicas, cada uno de los métodos a seguir. El currículum vite tan importante para poder postular a alguna empresa, a un centro de trabajo. Esto y mucho más vamos a trabajarlo en este cuarto y último módulo. ¡Gracias! ¡Gracias!